Hola, ¿tienes un minuto? Si te multiplicas, te dividirán. Hoy me pregunto en cuántas redes sociales estás. Mira, yo por mi trabajo tengo que estar prácticamente todas y créeme, es un caos. Por eso me centro mucho en LinkedIn, que es la que a mí me funciona y también en mis plataformas propias como mi blog y mi podcast. Al tratar de estar en todos lados, el foco y la eficacia se diluyen como un arco iris en la lluvia. La elección de plataformas es crítica y debe seguir un criterio. Para mí es, elige aquellas en que puedas obtener valor y aportarlo a partes iguales. Y en cuanto a plataforma propia, si te gusta escribir, un blog personal podría ser tu rincón favorito. Si prefieres la voz, el podcast sería tu micrófono virtual. Y si te dejas querer por la cámara, elige el vídeo. Está claro. En el post y podcast te comparto ejemplos de colegas que han puesto muy bien el foco en una plataforma propia como el blog, un libro, un podcast, una newsletter, un canal de vídeo, unida a una red social afín a su mercado. Recuerda, si te multiplicas, te dividirán.